Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a vídeos del editor esta vez en periodo de pandemia COVID no lo realizamos como bien saben los lectores desde desde la casa del corazón sino que lo hacemos directamente online pero aún así seguimos adelante yo soy Ignacio Ferreira editor jefe de la revista española de cardiología y hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Escolab que nos va a hablar de una reciente publicación en revista española de cardiología que lleva por título prevalencia de la enfermedad colorectal en la endocarditis infidiosa por enterococcus fecalis resultados de un estudio multicéntrico observacional muy buenas doctora Escolab hola Laura antes de todo hola muchas gracias felicitarte y a ti y a todos los autores por este trabajo que aunque es un estudio observacional la verdad es que ha comportado recoger los datos de forma exhaustiva de más de 100 pacientes con esta condición con endocarditis con enterococcus fecalis bueno y que ha sido sometidos a exploraciones colorectales etcétera cuéntanos cómo se os ocurrió la idea de realizar este estudio Laura Pues en realidad la idea surgió a Nuria Fernández que a base de la experiencia de ver varios pacientes con endocarditis infecciosa por enterococcus fecalis en principio en pacientes con origen desconocido buscando la puerta de entrada sobre todo pensando en evitar nuevas endocarditis que sabemos que encima tienen un peor pronóstico pues se fue encontrando no que en las colonoscopias de estos pacientes se hallaba patología colorectal entonces con la idea de prevención se fue extendiendo a otros pacientes que tenían quizá un origen conocido de la endocarditis sobre todo el urinario y ante la sorpresa de que era bastante frecuente encontrar patología pues empezamos a hacerlo de forma sistemática en todos los pacientes y de ahí surgió la idea de recoger un poco a los resultados para tenerlos más fiables y saber realmente si la prevalencia de patología colorectal era elevada como las sensaciones que teníamos. Muy bien nos vas a resumir muy brevemente los hallazgos principales y lo que es más importante yo creo para los lectores si de alguna manera estos hallazgos del estudio han condicionado la práctica o creéis que tienen que condicionar la actitud la práctica clínica diaria ante una endocarditis por enterogobus fecalis. Pues de todos los pacientes que incluimos en el estudio que son 103 pacientes en realmente la colonoscopia conseguimos realizarla en un 76% de todos los casos y en el 60% de forma global de los pacientes había patología colorectal de interés es decir que podía ser susceptible de causar una bacteriemia. De hecho en concreto el 83% de los hallazgos eran patología neoplásica por lo tanto también con la implicación de hacer un tratamiento precoz y cuando nos fijamos en que los pacientes que tenían un supuesto origen de la infección desconocido los hallazgos llegaban al 64% y en pacientes con un origen conocido sobre todo patología urinaria y patología por ejemplo bacterimia de catéter pues en el 44% de los casos también había hallazgos en la colonoscopia de interés. Esto ha condicionado que ya lo hacíamos un poco antes del estudio pero ahora todavía de forma más exhaustiva en cualquier paciente que tenga una endocarditis por enterogobus fecalis pues intentamos si es posible durante el ingreso y si no poco después del alta durante el seguimiento hacer una colonoscopia si no hay ninguna contraindicación que lo impida. ¿Y esto está de acuerdo o de alguna manera diverge o aporta nuevos datos sobre las guías internacionales y lo que más o menos se hace de forma estandarizada las guías de práctica clínica? Lo que pensamos que aporta nuestro estudio respecto a las guías es que las guías recomiendan sobre todo hacer una colonoscopia únicamente en los pacientes con endocarditis infecciosa por streptococcus gallolíticus pero insisten mucho en las medidas de prevención por lo tanto nuestro estudio que ha evidenciado que la patología colorectal es muy frecuente en los pacientes con endocarditis infecciosa por enterogobus fecalis que es un prototipo de paciente de edad avanzada predominan los hombres que sabemos que tienen más patología colorectal pues pensamos que el valor añadido es que puede no indicarse pues no sólo realizar una colonoscopia en los pacientes con endocarditis por gallolíticus sino que habría que intentar hacerla si es posible en aquellos pacientes con endocarditis infecciosa por enterogobus fecalis. No, la verdad es que tiene sentido y es posible que vuestro estudio pueda contribuir de alguna manera a modificar, a refinar, a actualizar las guías de práctica clínica y así lo espero. Yendo un poco más adelante y siendo pues yo diría casi más atrevidos y qué hacemos ante una bacteriemia por enterogobus fecalis sin una endocarditis demostrada. ¿Estaría justificado una colonoscopia o qué hacéis vosotros, qué recomendáis? Pues respecto a los pacientes que tienen bacteriemia por enterogobus fecalis y no hay evidencia de endocarditis no podemos extrapolar por el momento los resultados de nuestro estudio pero sí que nos planteamos que tal vez estos pacientes también se beneficiarían de realizarles una colonoscopia. Así que ahora por ahora estamos explorando esta vía y estamos proponiendo a los pacientes con bacteriemia por enterogobus fecalis si aceptan realizarse una colonoscopia de cara a poder tener más datos y ver si la indicación es extensible también a este grupo de pacientes. Exacto, yo además eso empalma con mi última pregunta respecto al estudio que era precisamente el futuro del mismo, que es lo que pretendéis hacer. Habéis hecho un estudio multicéntrico que creo que incluye tres centros. Hay que daros la enhorabuena y a los otros centros también porque no es fácil recoger datos en una condición que es poco prevalente pero que es muy grave y que genera una gran cantidad de controversia. ¿Cuál es el siguiente paso? Explorar únicamente como dices las bacteriemias por endocarditis, aumentar la muestra, añadir más hospitales. ¿Qué tenéis pensado para el futuro? Pues por un lado el primer paso es lo que estamos contando, intentar que los pacientes que no tienen endocarditis pero ya tienen una bacteriemia por enterogobus fecalis, pues si tienen una posible puerta de entrada intentar erradicarla y evidentemente es un estudio observacional multicéntrico de pacientes incluidos con datos prospectivos pero el estudio en sí retrospectivo de manera que la idea es poder generalizarlo a otros centros y recoger realmente la información ya de la colonoscopia de forma prospectiva y confirmar un poco los resultados de manera que realmente pueda incluirse esta indicación en las guías de práctica clínica. Muy bien, pues Laura muchas gracias, yo creo que lo podemos dejar aquí, has dado las pinceladas fundamentales del estudio. De nuevo daros la enhorabuena a ti y al resto de autores por el excepcional trabajo en una enfermedad que como digo pues todos estamos de alguna manera ávidos de nueva información porque de eso depende muchas veces el pronóstico del paciente. Muchas gracias y animaros a que sigáis por esta línea y que en futuras investigaciones os acordéis de revista española de cardiología. Gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias.